El Partido Popular y Vox han votado en contra de que haya una reducción de 20 céntimos por litro, mientras que Bildu lo ha salvado, así que el partido de Estado en esta ocasión ha sido Bildu. Yo entiendo que los partidos independentistas, Esquerra y Junts, pero sobre todo Esquerra, estén muy preocupados por el caso del espionaje de Pegasus, pero creo que habría otros momentos para derivar este coste al gobierno. La evolución del caso Pegasus dependerá de lo que el gobierno tenga en valía su legislatura, porque es muy grave que exista un caso como este, pero más grave es que el gobierno no dé los pasos suficientes para esclarecerlo. Bueno, el gobierno de coalición, si algo ha demostrado durante mucho tiempo, es que a pesar de las discrepancias, ha seguido firme, entre otras cosas porque se necesitan unos a otros, tanto el Partido Socialista Unidas Podemos como Unidas Podemos al Partido Socialista. Yolanda Díaz tiene claro que quiere trascender a Podemos, y Podemos tiene claro que quieren controlar el espacio de Yolanda Díaz, y en esa claridad de ideas de ambas partes que son contradictorias, pues vienen las tensiones. Las previsiones que existen para la izquierda en las elecciones andaluzas no son muy halagüeñas. Yo creo que las elecciones en Andalucía van a ser una oportunidad para la derecha y la extrema derecha de este país, así que veremos cómo se enfrenta a ello la izquierda. Una cosa tiene que quedar clara a todos los españoles, y es que Feijóo solo va a ser presidente si Abascal es vicepresidente. Si es honesto Núñez Feijóo debería dejarlo claro a los ciudadanos. Yo creo que Vox no ha cambiado en general su discurso, su discurso es un discurso posfascista, radical, y lo que nos espera si Vox llega a las instituciones no es diferente a lo que puede ocurrir en Hungría si tiene el poder suficiente. Que quede claro algo, si Vox llega al poder no lo va a querer abandonar. La corrupción ya pasó, factura al Partido Popular en su momento. Lo que pasa es que hemos empezado otra vez un nuevo proceso. Pero obviamente lo que ha quedado claro es que el Partido Popular no cambia, nunca cambia. Cambian las caras, pero su actitud y su manera de comportarse respecto al erario público no cambia. Lo ven como un casino en el que solo ganan los suyos.